Bien, lo que están viendo en pantalla es mi cuenta main de BR, ok, conseguí una rachita de 9 wins seguidas hoy y pasé a tener 44% de winrate, que es el winrate que tenía inicialmente, ya que no me fue muy bien en las placements, gané 4, perdí 6. Después seguí con flipiando games, ganando una, perdiendo otra, ganando una, perdiendo otra, hasta que hoy me puse las pilas y conseguí ganar 9 seguidas jugando un poco de todo, jugué de todo para que se den una idea. Y lo que vamos a hacer es un par de análisis, un poco ver que hicimos bien, que hicimos mal, ok, me interesa analizar este game en particular con Shin, ok, vamos a analizar sobre todo el early game, el mid game, como hicimos para ganar este game, empezando en desventaja, ok, que es lo que vamos a ver el día de hoy. En la caja de comentarios me pueden dejar sobre que otro game de estos quieren que haga el próximo video, que game quieren que analice. Estamos con Shin, ok, tenemos una rel support, somos una botlane de engage, y estamos contra una Senna y un Draven, una botlane de tradeo, tendrían a ser una botlane de tradeo bastante fuerte. Tienen un muy fuerte nivel 1, ya que son una botlane doble rango, contra nosotros que somos una botlane de engage, un rango, un melee, por lo que ellos deberían ganar la presión a nivel 1, ok. Tenemos que evitar tradear a nivel 1 porque nos van a romper el orto en trades, ok. Ese sería el mini análisis que hacemos de ambas botlanes. Yo acá salí un poco tarde de base, por cierto, ¿dónde tiene que cubrir el ADC? Ustedes ya saben, o sea, lo expliqué mil veces, siempre lo explico en los análisis, el ADC cubre acá. Support acá, mid cubre acá adelantado por si entran por acá o por acá a invadirnos, ok. Jungla cubre acá y top debería cubrir el Tribush, ok. Justamente mi equipo se posicionó de manera perfecta en este caso, salvo el support y salvo yo que estaba en base. Y nada, a la inversa lo mismo, el ADC cubre acá, el support cubre acá, el mid cubre acá adelantado, acá cubre el jungla, acá cubre el top. Mi jungla dejó un ward, gracias a eso vemos que nos entraron por Tribush, dieron toda la vuelta, no encontraron nada y se van, ok. Acá recién salgo de base, salimos con espadita larga, 3 pociones. La otra forma de salir con Jhin es con botas y 4 pociones, ok. Si estamos contra una botlane de pokeo, como puede ser una Lux, por ejemplo, suporte en contra, que nos tira cosas todo el rato y nos rompe las pelotas. Vamos con botas, entonces le docheamos todo y salimos con 4 pociones para curarnos. Fíjense el leash que le hicimos, o sea, lo dejamos en 50 de vida. Hay que tratar de cuidar el cuarto básico de Jhin a la hora de hacer leash, porque le podemos llegar a robar el buffo, ok. Al rival, fíjense un dato, la botlane rival llegó súper temprano a línea, el Jhin llegó tarde y con un poco menos de vida. ¿Esto qué información nos da? Que el jungla de ellos empezó top, ok. Vamos a comprobarlo, efectivamente empezó top gracias a que vimos a la botlane rival llegar temprano a línea. No tenemos que intentar trade, ya que nuestro soporte es inútil a nivel 1, salvo que estos dos, alguno de estos dos se coman un engage y aún así perdemos. Esa es la razón por la cual los supports de engage no inician a nivel 1, no hacen nada agresivo normalmente a nivel 1, en el es donde la gente sabe jugar. Porque normalmente la iniciación termina mal, o sea, termina perdiendo vida el support. Supongamos que el support inicia, después se queda sin CC, sin nada. Y mientras están retiradas, estos dos le pegan y el support termina perdiendo mucha vida, ok. Van a ver como en este caso el support inicia al Draven y logro ganarle un trade, pero porque estos dos no castigaron al support, no porque esto se deba hacer, ¿se entiende? Como que no castigaron al support en retirada y por eso eso no salió favorable. Pero es raro que salga bien un engage a nivel 1 contra una botlane doble rango. Lo normal es esto, ¿ven? Que perdamos presión. Entonces yo respeto eso, cedo la presión, me tiro para atrás, intento farmear lo que puedo. Algún que otro básico de escena me voy a comer, solo una botlane, repito, doble rango. Y acá mi support troleo, o sea, fíjense lo que hace. Fíjense dónde está mi wave, dónde está la wave rival. O sea, y mirá dónde inició mi support. Inició súper lejos de mi wave, yo no le puedo hacer follow a esta play. Si bien somos nivel 2, ya podemos iniciar, esta no es la manera de iniciar. Tan lejos de nuestra wave, al lado de la wave rival y al support encima, no al Draven. Ok, esto fue súper troll de mi support. Tiene que flashear, como verán, yo intento cubrirle la retirada y por culpa de eso me hacen flashear a mí. ¿Se entiende? Y en este punto estoy en muchísima desventaja. Que me quemen flash con Shin, que es un personaje sin movilidad en early. Me deja expuesto a gangs, a dives, ok. Y acá realmente estaba para putearlo al support. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Si nuestro support inicia mal, de esta manera, troll. Simplemente intentar cubrirlo como se pueda, siempre y cuando nosotros no perdamos vida, como hice yo, ok. Eso fue un error mío. Hice cubrirle la retirada, terminé comiendo... Me termino perjudicando más a mí, digamos, que a mi support. Si bien fue error de mi support eso. Como AD Carry yo siempre tengo que tratar de no perder vida, gente. Intento farmear todo lo que puedo. En este punto yo ya no tengo prio. Se me dificulta farmear en paz, ok. Y tengo que tener cuidado de un dive, de un posible dive, ok. En este caso, ¿qué es lo ideal? Si yo soy el Draven. Ellos me crashearon la wave. Esto rebota, ok. Y ellos deberían frisear, o sea, perdón. Deberían la hitear, ok. Acá me están devolviendo la wave. ¿Por qué razón el Draven haría esto? Y por un dive. Es la única razón por la que ellos me devolverían la wave en este caso, ok. Si no, la hitean y esto vuelve a la torre del Draven. Yo no me puedo acercar a la wave. ¿Por qué? Porque estos dos me tradean y me zonean y no me dejan acercarme. Y si me acerco me matan. Pero me devuelven la wave. ¿Por qué razón? Como dije antes, un dive. Efectivamente. Viene Kiyana. En elos más o menos donde la gente ya sabe jugar algo. Son muy comunes los dives así. A nivel 3. Los dives bien early. Doble para Draven early. Y esto fue trágico porque además perdí parte de la wave, ok. Cae el action a tratar de cubrir el dive. Se termina llevando una kill. Y acá se intenta tirar por la Kiyana y se termina muriendo triple para Draven. Esto fue completamente trágico para mí. Una triple para Draven en early. Yo estoy con Jean, una de carry sin movilidad. Me tengo que acercar para farmear, digamos. Y me castigan muchísimo con un Draven con 3 kills y con una cena en early. Ok. Acá el Draven no logra crashearme la wave contra la torre. Me la deja mal. Fíjense cómo me la deja. No logró crashear la wave. Esto se me queda friseado acá. ¿Qué es lo que pasa? No le queda otra. Si el Draven intenta crashear esto, yo con mi rel lo matamos. Lo iniciamos y lo matamos. Entonces lo único que le queda es va a quedar así. Dejando la wave mal. ¿Qué es lo que hago en este punto? Limpio un poco la wave para que no se me crashee y la hiteo. Acá la rel empezó a pegar a la wave. Esto no se hace. Ok. En este punto la hiteas simplemente. Esto se te queda friseado. Y el Draven perdió, fíjense, esa wave. Y va a perder parte de esta wave que viene. Ok. Esto es lo que pasa en un friseo. O sea, el AD carry enemigo pierde wave. Y cuando llega de base se tiene que adelantar para poder farmear. Eso me ayuda a recuperarme. Fíjense que tengo la misma cantidad de CS que el Draven en este punto. Gracias a que el Draven dejó mal la wave. Y yo en vez de devolverle la wave le friseo. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros friseamos, perdemos prío. Ok. Gracias a esa prío el soporte enemigo puede derrotar. Ok. Como en este caso la cena. Que casi agarran al action. Que por suerte estuvo atento y se va. Pero ojo con eso. No olvidemos cantar la mía. Ok. Pinguear en el mapa. Nuestro compañero. Nuestro medio. En este punto lo mismo. ¿Para qué yo voy a pujear? ¿Para devolverle toda la hueva al Draven en bandeja? No. Simplemente la hiteo. Para que esto se pujee lentamente. El Draven se tenga que acercar. Ok. Si quiere. Farmear. Como en este caso. Fíjense que se desposicionó el Draven. En este caso me intenta tradear. Y fíjense como la hueva de minions me defiende. Ok. Lo que pasa es que el Draven está tan fin. En este punto tiene 3 kills. Ok. Que no se nota demasiado el daño de los minions. Pero en igualdad de condiciones. No me puede tradear así con toda la hueva en contra. De hecho acá yo quedo stuneado. El Draven intenta alinearme. Y la única razón por la cual yo le intento devolver el trade. Es porque tengo exhaust. Porque tengo toda la hueva a favor. Ok. Y porque mi rail lo stuneó. Si no. Es insta irme para atrás. Ok. El Draven tiene 3 kills. No le puedo tradear de igual a igual. Si no tengo summoners. Si no tengo hueva en contra. Ok. Solamente por tener esas ventajas de mi lado. Le intento devolver el trade hasta donde puedo. Y me alejo. Ok. Le salva la vida al yen igualmente. Esto fue super lucky. Que paja tener un yen en contra. Para que se quedó el yen. Porque me querían diviar. Yo quedé en uno de vida. Seguramente me pullearon. Están esperando que yo me quedara intentando farmear. Pero vaquee. Insta vaquee. Ok. No me puedo quedar a esa vida. Y mi rail inicia bajo torre. Para cancelarle el TP al Draven. No sé si lo vieron. El Draven acá. Pushean. Y al no verme bajo torre. El chabón tira TP para volver a línea. Ok. Ahí está TP dando. Y mi rail le cancela el TP. Pero se termina muriendo. Ok. Y mi rail ya TP a la torre de bot. Y fue un TP malísimo. ¿Qué es lo que debería haber hecho Irelia? Irelia debería haber pulleado. Ok. Le cancelaron el TP al yen. Si Irelia pullea. El yen va a perder cualquier cantidad de oleadas. Y acá el Irelia logró que el Draven cancelara el back. Como consecuencia de eso. Va a baquear a destempo. Ok. Por eso yo siempre enfatizo la importancia de baquear en tempo gente. De no quedarse de más. En este caso. Bueno. Le cancelaron el back. Pero fíjense lo que va a pasar. Por culpa de eso. Porque el Draven se puso a baquear acá enfrente de la Irelia. Gracias a eso yo pulleo. ¿Para qué? Siempre tienen que buscar un motivo gente. Cuando vayan a hardpullear. Como yo en este caso. ¿Cuál es el motivo? El dragón. Su botlane baqueó. Ok. Baqueó tarde. Baqueó a destempo. Tengo a mi Diana en bot side. Free dragón. Prio en bot. No está su botlane. Tengo a Diana en bot. Free dragón. Tengo a prío en medio también. O sea. A esta web se le pullea al action. Y como yo digo siempre. El prío bot. Prío medio. Es igual a dragón. Acá el Draven trolleó. Fíjense como en elos como incluso diamante alto. Esto es diamante uno master aproximadamente. Yo acá estaba diamante uno. En estos celos la gente también se equivoca. Y comete errores muy boludos. O sea. Si acabamos de hacer dragón. ¿Por qué pullearías? Ok. ¿Por qué pullearías? Si está el jungla acá. Encima está el medio fogueado. O sea. No lo ves en el mapa al action. ¿Por qué pullearías siendo Draven? ¿Me entendés? Lo que él buscaba hacer. Desde mi punto de vista. Es crashear la web. E irse rápido. Pensó que crashearía la web. Y se iría. Y no le caerían. Ok. Tan rápido. ¿Pero qué es lo que pasa? Mi Diana se avivó. Mi action también. Y. Nada. Le caen por atrás. Mi rail inicia. Lo stuneo. Y le pego hasta donde puedo. Y flasheo. Porque el Draven. Claro. Sabe que está muerto. Y va a comitear hasta matarme. Pero no logra matarme. Y se termina muriendo el Draven. ¿Por qué? Por un error de él. Aunque esté fideado. Gente. Diamante alto. Se equivoca. O sea. Imagínense. No se van a equivocar en gold. No se van a equivocar en platino. No se van a equivocar en plata. En bronce. En hierro. Gente. O sea. Si se equivocan en diamante 1 master. Imagínense más abajo. Le crasheo la wave. De nuevo. ¿Para qué crasheo la wave? ¿Para qué harpulleo? ¿Para que el Draven pierda todo eso? Se acaba de morir. Y no me quedo de más. No me quedo intentando sacar esta placa. Intentando meter esta wave. No, no. No me quedo de más. Baqueo. Compro lo que puedo con el oro que tengo. Vuelvo a línea. ¿Qué me voy a sacar de esta partida? Galeforce. Es el ítem core. Digamos. Del jean. Farmeo la wave tranquilo. Bajo torre. No me desespero. ¿Y qué es lo que pasa? El Draven. Medio tilteado. Medio tilteado. Desesperado. Quizás. Jugando en automático. Me devuelve la wave. ¿Para qué me devuelve la wave? ¿Se entiende? Acá el Draven no está pensando. Y se nota. ¿Para qué me devuelve la wave? Me la devolví en bandeja. O sea. La recibí completa la wave. ¿Para qué? Está pulleando sin razón. ¿Se entiende? Esto se puede hacer. Cuando tu jungla está en la otra punta del mapa. Y ves que está el Grompo up. Puedes ir y farmeártelo con tu support. El Grompo te recupera vida y maná. ¿Ok? La vida y maná que perdés farmeando el Grompo te lo devuelve cuando lo matás. Aparte esto le conviene a tu jungla. No es que le estás robando campamentos. Sino que lo matás al Grompo y después regenera con más nivel. Le conviene incluso a tu jungla. ¿Ok? Se llaman campamentos residuales. Campamentos que tu jungla no va a farmear próximamente. Te lo podés llevar vos. Incluso podés hacer eso con los rocosos. Aunque son más difíciles de matar que el Grompo. Si sos Blue Side. Cae Kiyana. Intentan un dive medio choto. Repito. O sea. Diamante 1 Master. Y se siguen equivocando. Miren el dive nefasto que intentaron hacer. Yo uso la R desde lejos. La Kiyana R a la R. Y aporto daño con la R. Y utilidad también. La R ralentiza. Está muy buena la R de Jin en ese sentido. Y le pego a lo que tengo más cerca. No me desposiciono para tratar de matar a este. Simplemente le pego a lo que tengo a rango. ¿Ok? No me pongo a rango del Taunte Jen tampoco. En este caso. ¿Qué es lo que pasa? Jen tauntea a mi compañero. Y veo que la Kata se le está por tirar a mi compañero. ¿Ok? O sea. No se me va a tirar a mí. Y aprovecho ese tiempo en el que la Kata no se me va a tirar a mí. Se le va a tirar a mi compañero. O sea. No me va a hacer daño a mí. Aprovecho ese tiempo para pegarle a la Kata. ¿Ok? Para hacerle daño. Para defender a mi compañero. No me quedo. Quieto. Digamos. De barrazos cruzados. Sin hacer nada. O sea. Defiendo a mi compañero. Matamos a Kata. Jen se queda solo. Plashea para intentar matar a Diana. Y no lo consigo. Un lucky. O sea. Saco la placa. En este caso puedo hacerlo. ¿Ok? No corro riesgo inminente de que me maten. ¿Ok? Todo el equipo enemigo se acaba de morir en bot. Entonces. En ese caso. Si. Saco una plaquita. Pugeo. Y ahí si vaqueo. Vuelvo a línea. Recibo wave. De nuevo. Cuando nosotros perdemos la prio. El suporte enemigo puede rotar. Entonces. No nos olvidemos de cantar la mía. Jen. Acá lo que hago es pujear. ¿Por qué hago esto? Porque sé que el ADK de enemigo se quedó solo. ¿Ok? Porque su suporte acaba de rotarlo. Viene el mapa. Entonces. Pugeo para tratar de buscar un dive. De nuevo. Siempre que vayan a pujear. Busquen una razón. ¿Por qué estoy pujeando? ¿Por qué necesito la presión? En este caso. Pensé en. Intentar concretar un dive. No se pudo. Apareció Sena de vuelta. Volvió. Y mi jungla está aprovechando la presión en bot. Para sacar el dragón. ¿Ok? Y acá yo vuelvo a pujear. ¿Para qué? Para seguir manteniendo la presión. ¿Ok? Que no le vayan a romper las pelotas a Diana. Y. Para un posible dive. Con mi suporte y mi jungla. Veo que mi jungla está bajando. Esto es insta dive. Mi rel trajardea. Flash. Stunaldraven. Trajardeo con Galeforce. Y los matamos a los dos. ¿Ok? Cayó el Jhin con la R. Pero. Igualmente. O sea. No le alcanzó el escudo. Tiré una R. Para tratar de matar al Jhin. ¿Ok? Y acá con el cuarto. Con la cuarta R. Quise como predecir el dash del Jhin. Pero bueno. No tiro a nada. Ahí quedé como un boludo. Pero bueno. Lo terminamos matando. Kill para mi suporte igualmente. Cae Quijana igualmente. Porque este dive se alargó. Al intentar liberar al Jhin. Salgo del. Del rango de la torre. Para dejar de comer agro. Y bueno. Matamos a Quijana. Pero se termina muriendo mi jungla. NP igual. Yo en este punto estoy super feed. La torre me quedó un básico acá. Me moría de ganas de tirarla. Pero bueno. La escena me empezó a soñar. Venía el Draven atrás. Entonces me fui. De vuelta. No hace falta desesperarse gente. No hace falta quedarse de más. Es. Literalmente el error que más se comete en lo vuelo. El overextend. Tanto en línea. Como en mid game y en late. Quedarte de más. Te pierde muchas partidas. Me voy para atrás. Ok. Recibo la web. Me tiraron la torre. Esta torre me quedó uno de vida. ¿Y cuál hay? O sea. No significa nada. Que me hayan tirado la torre. Y que yo no. Mucha gente toma el tirar la torre. Como que ganaste línea. Sos mejor que la de carry rival. Estompeaste a la botlane rival. No tiene nada que ver. O sea. Es una cuestión de orgullo. El tirar torre. Muchas veces. O sea. En lo vuelo sobre todo. Veo que se está por armar quilombo en bot. Veo que mi derria está tepeando. Ok. Entonces voy directo al quilombo. Estoy fideado. Ok. Puedo aportar mucho a una teamfight. Estoy al lado de la teamfight. De hecho. Entonces voy directo. La Irelia inicia al Draven. La exhaustean. Y yo estoy llegando. Ok. Estoy llegando. W desde lejos. Pongo una trampita. Las trampitas pueden servir también para molestar. Ok. En la teamfight. Para mantener al enemigo a raya también. Ralentizarlo si se nos quieren tirar. Quedan todos low por una buena iniciación de Diana. Tiro el Galeforce. Y ahí le pego a lo que tengo más cerca. Ok. Que es la Kata. Mato a la Kata. Intento tirando W a la Quijana. No lo logro. Mirelia se tira. Queda stuniada. Se muere. Se muere mi Irelia también. Y yo quedo vivo. ¿Por qué? Porque prioricé mi posicionamiento. Acá lo mismo. Se me tira con flash a la Quijana. Flasheo. Siempre priorizamos el posicionamiento como AD Carry, gente. Bueno. Acá mi R fue cringe. Podría haber matado a los dos, pero... XD. ¿Qué es lo que hago? Me acerco un poquitito. Veo que la Quijana está a una W. Y se la tiro y la mato. Literalmente da yo hacia mi W. Bien. Esta teamfight fue bastante... A ver. Fue un poco innecesario en el sentido de que ya no había dragón, digamos. Simplemente le hicimos follow al TP de Irelia, que fue medio mono. No tenía demasiado sentido. No habían objetivos de por medio. Simplemente seguí la fight desde un lugar seguro, ¿ok? Porque no me quedaba otra. Porque estaba al lado de la teamfight. ¿Qué iba a hacer? Me iba a ir. Y por suerte salió bastante bien para mí porque conseguí bastante oro y quedé vivo. ¿Ok? Lo que hago, roto medio, ¿ok? No puedo seguir pujeando la sideline porque soy muy picapeable. Soy jean, no tengo un pingo de movilidad. Para rotar medio siempre tratemos de tener así, visión en los flancos, gente. Y jugar desde el lado donde tengamos visión y sabemos que no nos pueden caer. En este caso... Acá yo ya... O sea, esto está mal en realidad. Meterte todo por acá. Yo lo hice supongo porque tenía a la Irelia cerca y como que me sentía seguro también de este lado. Aparte de que estaba muy fuerte yo. Pero bueno, siempre tratemos de jugar del lado donde tengamos visión, ¿ok? Si vamos a jugar medio. Porque si jugás medio y no te dan cover y no tenés visión, te vas a cansar de que te picapeen. ¿Ok? De que te agarren desde los flancos y te maten. Siempre jugar así. Con la visión que nosotros pongamos o que ponga nuestro equipo. Suporte. ¿Ven? En este caso casi picapemos a Senna gracias a tener dominada esta zona. Con pinks sobre todo. Continuamos farmeando medio. Siempre que vayamos a rotar a medio, farmeamos las waves, ¿ok? Generamos presión y rotamos. Nos movemos hacia lugares con visión, obviamente. Colocamos más visión, ¿ok? Buscamos algún pick-up. Farmeamos la jungla enemiga, ¿ok? Siempre buscamos algo para hacer, gente. Acá vengo a este bush donde tengo visión. No hay ninguna oportunidad de pick-up, ¿ok? Coloco trampitas, ¿ven? Esta wave es mía. O sea, no me la robó Diana. Yo estaba acá como intentando ver si mi equipo conseguía picapear a alguien. Para ver si podía hacer follow o alguna play de mi equipo. Hasta que salga el dragón, ¿ok? Que es la principal razón por la que estamos jugando de este lado. Acá troleo el action. Le quiso hacer un 9-1 al Draven. R de Shen. Y se termina muriendo el action. Acá troleo bastante mi equipo. ¿Ok? De hecho, ni siquiera sacamos el dragón, como van a ver ahora. Le pego hasta donde puedo. Me voy. Lo roba a Kiyana. Y terminan matando a mi Diana. En este punto, gente, nosotros no tenemos que ir a la mierda. Nosotros damos 1000 de oro. No me puedo quedar a ver cómo sale la fight. ¿Ok? Ya la perdimos. Ya perdimos el dragón. Ya está. No hay nada más por qué pelear. Mantenemos la calma. Si nuestro equipo se tintea, lo que sea. Intentamos mantener la calma. Relajarlos. Y si no se puede, muteo a la mierda. No tenemos por qué estar estresándonos por actitud de mierda de nuestro team. Espero pacientemente a que renazca mi equipo. Veo que mi equipo se está movilizando por topside. ¿Ok? Me muevo hacia ese lado. Siempre, repito, de vuelta por lugares donde tengamos visión. La Irelia quiere armar quilombo en top. La matan. Sin mucha dificultad. Y yo ulteo acá. Y gracias a mi R y a la de action, quedan low. Un par de rivales. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo holdeo la cuarta R. ¿Ok? Y el rival, o sea, el equipo enemigo se queda todo acá amontonado. Todos en línea. Con miedo a recibir la cuarta R. Porque la cuarta R de Shin sale con crítico. Entonces puedo matar al Draven. Puedo matar a la Kata. Entonces yo la holdeo. ¿Para qué? Al mismo tiempo que holdeo la R. Pingueo a mi equipo. Para que inicie acá. Acá están todos low. Iniciamos y nos cagamos de risa. Nos hacemos un festín acá. Con el rival. Vale, entonces ahí tiro el cuarto básico. Y me acerco lo más rápido que puedo. Flash R de Diana. Combo de todo el equipo. Y la hermosa fight. Para mi team. ¿Ok? Justamente. La razón por la que holdeé la R. Para mantener al rival acá inmovilizado. Y darle tiempo al team a que inicie. Por suerte salió perfecto. TP a la Irelia. Y sacamos varón entre los tres. ¿Por qué? Porque hay cuatro muertos del equipo enemigo. Si, está el jungla vivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Sabemos. Tenemos la certeza de que no está en esta zona. ¿Ok? No lo vimos venir por ningún lado. O sea, aún así no se hace el varón. Si el jungla enemigo está vivo. Y el nuestro está muerto. Tenemos que tener certeza de que no está alrededor del Nashor. ¿Ok? Si viene a buscarlo. Focuseamos al jungla. Paramos de hacer el Nashor. Y focuseamos al jungla. En este caso. Sabíamos que estaba de este lado. No fue a buscarlo. Cuando lo fue a ver. Ya era demasiado tarde. ¿Qué es lo ideal? Cuando tenemos Nashor. ¿Cuál es la estrategia ideal para endear? Cuatro medio. Uno de nuestros compañeros. Normalmente. El que tiene el TP. O el duelista. Tiene que ir a una sideline. ¿Ok? A generar presión. Y el resto del equipo. Los cuatro. Vienen medio. Y generan presión medio. ¿Ok? Nosotros como ADC. Tenemos que tratar de agrupar con el team. Normalmente es el top el que va a una sideline. En este caso Irelia. ¿Ok? Eso se llama 4-1. Cuando tenemos varón gente. Tenemos que tratar de generar presión. Para eso es el varón. Picapean al Axian. Porque es un estúpido. De vuelta. No tenemos que tiltearnos por errores en nuestro equipo. No es nuestra culpa. No es nuestra responsabilidad. Que el Axian se meta a lugares donde no debe. De vuelta. Avanzamos lentamente con el Nashor. Con nuestra wave. ¿Ok? A medida que vamos avanzando. Vamos colocando visión en los flancos. Súper importante. Por esto mismo. Nos pueden picapear. ¿Ok? ¿Ven? Así. Visión en los flancos. Súper importante. En este caso juego un poco de este lado. Porque sé que está mi equipo de este lado. ¿Ok? Veo que hay quilombo en bot. Por parte de mi equipo. Intento llegar. Es medio troll esta rotación. Porque me pueden saltar de acá gente. ¿Ok? Pero dije. Tengo que llegar rápido. Porque si no. Creo que es una oportunidad donde podemos sacar ventaja. Aún así se termina muriendo la Diana. Esto fue troll por parte de nuestro equipo. No deberían haber muerto. Diana ni siquiera debería haber estado acá. Deberíamos haber estado 4 mid. Irelia sola en bot. Como les dije. Pero de nuevo. Diamon alto. Se siguen equivocando. Sobre todo en términos de macro. Mi Irelia intenta iniciar. Porque yo me voy a la mierda. Ok. Yo doy 1000 de oro. No me voy a tirar acá. A suicidarme. Ok. A coin flipear una play. En donde el equipo enemigo puede recuperarse. Entonces me voy a la mierda. Si un compañero se equivoca. Y nosotros tenemos racha. Dejarlo morir. Entonces simplemente. Esperamos. Ok. A que nuestro equipo renazca. Farmeamos. Y vaqueo. La razón por la que vaqueo en este punto gente. ¿Por qué vaqueo siendo que está por salir el dragón? Porque tengo filo infinito en base en este punto. Y porque si yo me quedaba. No podía hacer nada. O sea. No estaba mi equipo acá seteando el dragón. Ok. En ese caso sí. Voy y agrupo con mi team. Pero mi team todavía no había llegado. Entonces. Iba a dar igual. Si me quedaba. No podía ir a facechequear esto. Porque me iban a culear. Entonces simplemente vaqueo. Con profilo infinito. Y voy con mi team hacia el dragón. Aunque ya es tarde. El equipo enemigo lo rugea. Nosotros ni siquiera llegamos a entrar. Esto pasó porque el equipo enemigo. Seteó el dragón. Antes que nosotros. ¿Por qué? Porque la Irelia y la Diana se habían muerto acá en bot. Aún así llegamos a la escena. Y intentamos como chesearlos. Tratar de sacar algo. Ok. Aunque lo ideal no es pelear. ¿Por qué? Porque tenemos Nashor y estamos peleando en la jungla. La única razón por la que sale bien esto. Es porque ellos comenzaron con uno a menos. Porque este tipo ya estaba muerto en este punto. Y porque yo estoy super feed. Y puedo meter muchísimo más daño que su Draven en la fight. El Draven ese tiene ítem y medio. Ok. Yo tengo 3 ítems. Entonces esa fue la razón por la que ganamos esta fight. Ahí. Senna queda afuera. ¿Qué es lo que hago? Con Jin cuando no estamos seguros si entrar o no a la fight. Nos quedamos a distancia. Y abrimos la R. Ok. Le empezamos a pegar. Priorizamos a los blanditos del equipo enemigo. Y si no se puede. Bueno. Le pegamos a la frontline. No nos queda otra. En este caso. Le pegué a la Senna. La maté. Intento pegarle al Draven. Lo dejo low. Ok. Y acá ganamos la fight gracias a mi daño. Gen me tauntea. Nadie le hace follow. Lo matamos. Plasheo para matar al Draven. Y acá la Quijana se escapa. Salta el murito. ¿Qué es lo que hago? ¿Me voy a chasear la Quijana? No, no. Dejo que el action lo haga y yo voy a medio. Ok. A tirar la torre. A intentar tirar la torre. Que veo que es el objetivo más cercano. Mi equipo me marca bot. En realidad lo correcto era ir bot. Yo pensé que podía tirar esta torre. Pero desafortunadamente no tengo way. Pulleo. Y me retiro. Porque ya sale el team enemigo. No es tan largo el tiempo de respond. Minuto 25. Y me voy hacia arriba. Clireando la jungla. Ok. Me retiro hacia arriba. Clireo toda la jungla. Le robo todo a la Quijana. De esta manera nosotros nos ponemos a Gea. Y dejamos behind al jungla enemigo. Ok. Esto es sobre Xten. O sea, estamos peleando sin haber comprado. La Quijana ya estaba comprada. Pero se equivocó tanto acá. Que la podemos matar sin inconvenientes. Más allá de la rey de Gen. Fíjense el daño que tiene Gen. Con coleccionista. Y con filo infinito de tercer item. Es monstruoso realmente el daño. Si nos podemos permitir filo de tercero con Gen. Rompemos todo. Si no, con cañón de fuego rápido de tercero. Si estamos medio pobre. También sirve. Pero el filo infinito considero que es el item más importante de Gen. Backeamos. Pugeo. De vuelta. Pugeamos. Vamos hacia la jungla siempre que tengamos visión. Intentamos setear visión. Limpiar visión del rival. Esto fue un error mío. No debéis chequear el bush. Lo hice porque lo mismo. Tengo Galeford. Estaba re confiado. Porque estaba fit. Pero no se hace. Ven. Usamos la plantita de visión. Robamos lo que podamos robar. Y acá intentamos asediar la torre. Aunque es difícil. No tenemos Nashor. Y caleamos Nashor efectivamente. Tenemos al action en bot. Ok. Generando presión. Y todo el resto del equipo yendo hacia Nashor. Es la situación ideal para sacarlo. Yo decido quedarme acá por si pasaba alguien de ellos. Yo estaba re pija en este punto. Porque estaba hiper fit. Y no se dan una idea de lo manija que estaba por hacer daño. O sea tenía cuatro itens. Tenía cañón de fuego rápido de cuarto. O sea ya estaba hiper fit en este punto. Podía literalmente. O sea. Dejar a un chabón. Matar incluso a un squishy de ellos. De dos o tres básicos. Entonces me quedé acá para eso. Y mi equipo quería rushear Nashor. Que claro. Es la call correcta. Pero que pasa. Soy un griegue de mierda. Obviamente lo hice en un bush con visión. Pero igual es troll. Miren esto. Tenía dos asesinos del equipo enemigo yendo hacia mí. Al Draven. O sea. Era. Era recontra enfermizo hacer esto. Y ahí me doy cuenta. Me hago el boludo. Le pego uno o dos básicos. Y me salgo. Y me reposiciono. Mato a la Kata. Y me salta a Kiyana con Flash. Y me termina one shoteando. Ok. No tuve en cuenta a la Kiyana. Me flashó igualmente. Era imposible esquivar eso. O sea. No me dio ni tiempo de tirar el exhaust. Ni el Galeforce. Pero bueno. Mi equipo consiguió ganar la fight. Y acá. Vendíamos el game creo. Efectivamente. Bueno gente. Esto fue todo. Espero que les haya gustado este análisis. Les haya servido. Así que nada. En la caja de comentarios déjenme. Sobre qué partida. Quieren que haga el próximo análisis. Para el próximo video. Así que nada. Nos estamos viendo en el próximo video. Chao. Chau.